Voy a decir esas palabras de ese capítulo que me gusta mucho Donde se enfrenta a Goku, a Freezer Y le dice Yo soy un Saiyajin creado en la Tierra Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste Y también Por todos los que me conseguí que mataste Seguro que Te exterminaré Amén 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 Gracias TNT Gracias por gastar los efectos Amén 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 ¡Gracias!